Música Hola muy buena gente de Youtube Que tal estáis, espero que muy bien Aquí Mou comentando y bueno antes de nada Feliz Navidad a todos Como veis en Ninja Saga ya es Navidad Han puesto un evento Bastante chulo Yo diría que tiene cosas bastante buenas Y otras no tanto Pero bueno Está aquí en la carita Navidad de 2014 Hay que ir aquí a la batalla Y bueno Básicamente el evento pues trata de Conseguir estrellitas y bolitas O sea Hoy dan bolas azules Ayer dieron rojas, antes de ayer Dieron estrellas Y esos básicamente son los materiales que necesitas Para pelear Con este gran boss Digamos el jefe aquí En estas mierdas de aquí El jefe necesita llaves de estas Que tengo aquí Y como se consiguen las llaves Pues sencillo Como veis estos dos Cada uno tiene oportunidad Tiene un drop De que te salga una llave Y una bola azul Hay veces que no te tocará y otras que sí Pero bueno Yo he conseguido dos llaves Antes del vídeo Para enseñaroslo más o menos Y bueno Luego pues Cuando lo mate A ver que me da Que puede que Este tiene de drop La jeringuilla esta Y el ojo Que parece Y bueno Os lo quería enseñar La batalla va a ser un poquito larga Por lo que veo Así que bueno Voy a recortar el vídeo Y cuando esté a punto de matarlo Vuelvo a grabar ¿Vale? Hasta Y bueno Aquí estamos Ya casi matándolo Y sí Me ha parecido Que deberíais ver esto Mirad Eso no es Kyuubi tío ¿Qué cojones es esto tío? ¿Qué evento es este tío? ¿Imitemos a Naruto? Porque eso sale en la película Naruto Memma Si no habéis visto el vídeo Que comenté con Kakashi Podéis entrar y mirarlo tranquilamente Que está bastante bien el vídeo La verdad Os voy a dejar el canal de Kakashi Aquí en la descripción Me cago en su puta madre Con el flexible tío Es que este tío está entre Los Jutsus de Itachi Como veis Los de Obito Los del Espacio-Tiempo Y los de Naruto tío Porque Bueno Naruto no Pero en Naruto Memma Se podía Podía controlar Como se llama Kurama Así que bueno No sé No se lo han currado mucho este año La verdad En Ninja Saga Hubo navidades mejores La verdad Pero bueno En lo que cabe La máscara y el vestido Están bastante bien El Bakitem también Las armas no me interesan No me interesan nada Pero nada O sea nada No sé No Y tengo una noticia que daros A los que empezáis Estéis viendo Mis Vídeos del examen Tune in y tal Ya soy nivel 80 Ya soy usuario premium Bueno Como me ha tocado la jeringuilla Esta de mierda Ya soy usuario premium Como veis aquí Y bueno Pues me va bastante bien Y lo que os iba a enseñar Material Mercado El mercado Estas son las armas Supuestamente para navidad Esta es una mierda Super mierda Me cago en su puta madre Y bueno Esta no está tan mal Pero no Tampoco 15% De precisión Nah Esta no No sirve Este ducho Es prácticamente inútil No lo voy a A coger Ni siquiera Esta ropa Está bastante bien La máscara Es hermosa Como habéis visto La he cagado yo Porque Gasté todas las estrellas Que me dieron El primer día Yo que sé Tenía 20 estrellas Y las fui cambiando Por aquí Por Ups Por otros materiales Y bueno Pues nada Ahí jodido A ver que A ver que va a pasar Pero bueno Lo importante Es que Yo mi recomendación Es que cada día Darán un material ¿Vale? Lo importante Es que Ese mismo día Por ejemplo Os voy a poner Un ejemplo Un momentito Hoy Son las bolas azules No las cambies Cogelas Nada más No las cambies Coño Ve ahorrando Todas las que puedas Hoy Y luego mañana Pues yo que sé Darán calce El calcetín O O el bastón de caramelo Y bueno Pues tú Tú ve ahí Dándolo todo Y ya está No hace falta más Está bastante bien Lo que es el evento Bueno Pues Espero que os haya gustado El vídeo Porque No hay nada más Que enseñar El Seinjutsu Como veis Sigue ahí Bloqueado El monte No sé cuándo Lo pondrá Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle a like Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Suscríbete Y hasta la próxima Chao Chao Dчики No te No te No te ¡Gracias!